Y para ese momento que sea perfecto, nada más te traigo estos vestidos hermosos, estampados, para mi señora bonita. Los pueden, siento de que no son realmente solo para señoras, los pueden usar jóvenes porque están muy lindos, la verdad, a mí me gustan. Aquí te traigo 40 vestidos que podrías poner en práctica, nada más para pisar las calles esta primavera. Y con esos lindos florales, estampados, están muy lindos. Así de que quédate acá en este video, termina lo de ver, acomódate para disfrutar de este video, la cual está muy bonito y muy interesante. Si eres persona llenita, puedes usar estos vestidos. Acá te traigo una mezcla de vestidos bonitos con los cuales les pueden usar tanto gorditas como delgaditas. Y la verdad, están geniales los estampados, están muy bonitos. Así de que está claro que no solo una persona flaquita puede usar estos vestidos, no, no hay formato para eso. Los puedes usar tú también, puesto de que media vez los uses en esta forma. Si eres gordita, sabes que los brazos a veces son los que a veces no nos gustan, puesto que se nos ven más gruesos. Tenemos que usar la manguita para que el vestido quede bonito. Pero de ahí por lo demás, los pueden usar, se ven bonitos. Mira, la señora se ve espectacular con ese vestido y su cartera. Así de que anda, cómprate uno, no te mortifiques ahí pensando en que no te va a gustar, no te va a quedar. Está bonito. Si te gustan sandalias, los puedes utilizar con las sandalias preferidas, que te sientas cómoda, para que te sientas bonita usando el básico en esta primavera-verano. Estos vestidos están re lindísimos. A mí, en lo personal, me encantan, puesto de que están cómodos de tu cintura, cómodas, las telas son frescas. Son lo ideal para lucirlos. No sé, son lindos, la verdad. Y los estampados, los estampados a mí me encantan también. Podemos hacer unas combinaciones lindas. Nos puede quedar este vestido lindo con accesorios como los que estás viendo, que sean poquitos, puesto de que ya está cargado el vestido de las flores, de lo estampado. Podemos ocupar accesorios poquitos. Si te gusta el pelo arrollado, lo puedes usar el pelito arrollado. Te gustan las zapatillas, las puedes poner con estos también. Te gustan los zapatos plataforma, te los puedes poner también. Siento de que es algo que lo puedes conllevar de esa forma. Así de que yo siempre te hago nuevamente la invitación a que te unas a este canal. Ahí está el botoncito de unirse. Te invito a que lo hagas. Si de verdad te encanta el video, ahí te caerán los videos especialmente a ti cuando la persona le da unirse. Así de que suscríbete si eres la primera vez, comparte para ver más videos todos los días. Siempre ropa como esta ustedes la van a ver aquí y el consejito también. Chicas y en algunos videos va el link de compra. En otros videos no va el link de compra porque no hay ropa de esa. Pero donde va el link de compras, este sí, la pueden pedir de esa forma. Y hacen su pedido y les llega directamente a su casa. Así de que espero lo disfruten, lo compartan y se los pongan la verdad. Vístanse mis gorditas, mis llenitas, sean felices. Ocupen ropa en la cual de verdad ustedes se van a sentir cómodas. Hay que comprar cosas que nosotros nos sintamos bien y nos sintamos cómodas. Y disfruten cada paso que dan con estos vestidos maravillosos.